En el Partido Revolucionario Institucional hay cuando menos dos datos interesantes. La presencia del delegado especial, del exgobernador Morales, y que este día, justamente hoy sábado, se celebra en la Ciudad de México la reunión del Consejo Político Nacional, donde el tema central es la autorización al Comité Ejecutivo Nacional para la expedición de las convocatorias en aquellos estados donde hay elecciones para gobernador. Y, sin lugar a dudas, lo siguiente dato relevante es que el día 29 de este mes se publica la convocatoria en el PRI Durango para su proceso de elección del candidato a gobernador. Entonces, son tres datos relevantes en esta semana. Empezamos por el C-Delegado. Interesante, ¿no? El C-Delegado, o sea, la presencia del gobernador Belqued es un mensaje de tacha, de reprobación. Sí, donde le están diciendo... A don Abel, que vaya... Gracias por su participación. Un delegado muy locuaz. Gracias por participar, le están diciendo, desde el CEN. Así es. Donde además están diciendo, oye, no cumplirse las expectativas, ¿no? Seguramente se dieron cuenta, y qué bueno, antes del proceso, de que ponía en riesgo precisamente la formalidad y la institucionalidad de un partido que ha dado buenos resultados al PRI. Nunca me vi un delegado con esas características que Leo tiene, digo, perdón, Leo y Fer, particularmente Fer, pues ha escuchado más o menos... Me parece, me parece... Del modo superando, pero llamarlo de una manera. Que para que hubiera enviado a don Melquiades, que es un viejo lobo de mar, que tiene muchas tablas y mucha experiencia, el haber sido gobernador y delegado en muchos estados, en donde se han resuelto favorablemente hacia su partido, se generó por dos situaciones. Uno, el activismo, me parece que algo errático de don Abel, como cariñosamente le dicen los duranguenses, a don Abel desordenado, pero además fuera de toda lógica, en donde se la pasó descalificando a mucha gente, ¿no? A propios extraños, a candidatos, a no candidatos, a candidatos y a sus equipos. Y me parece que ese no es el trabajo de un delegado. El trabajo de un delegado es al contrario. Aglutinar, fortalecer, sentarme con alguien, sentarme con este otro, escuchar, ver de qué se trata, saber cómo funcionan las tripas de una entidad tan importante como es la de su partido. Además eso, eso es muy interesante. Y por el otro lado, me parece que también viene a resolver algo fundamental de los pristas. Creo que la dirigencia estatal también tenía muy suelto el proceso de su partido. Trae su agenda propia, se entiende, pero se tuvieron que dar esos dos elementos para que viniera un tercero a resolverles. Así es. Aquí no me queda muy claro en este sentido y lanzo la pregunta a la mesa. ¿Es una similitud con lo que sucedió con MIF en los tiempos de Guerrero Mier? En los tiempos de Guerrero Mier, Jorge Mier no era funcional al gobernador Anturno, que era don Ángel Sergio. Por una circunstancia, fue público y notorio que en un principio don Ángel Sergio tenía una preferencia por Carlos Herrera y Jorge Mier por una preferencia por Ismael. Al final hay que reconocerlo, que Guerrero Mier tomó una decisión, a mi juicio, acertada cuando se le retira el apoyo tácito o expreso, según se quiera ver a don Carlos, y dejó suelto el proceso, ahora sí, a las libres fuerzas políticas. Y aquí la diferencia es que ahora viene del CEN del PRI. Exactamente, este veto. Luego de tu provocadora pregunta, me parece que vale la pena decir que es un escenario también parecido, porque don Carlos vuelve a ser candidato a través de Interpósita Persona. Claro, por supuesto. Y el escenario está configurado para tal. La misma senadora lo ha dicho, lo ha dicho, en su discurso ella menciona siempre, antepone el nombre de su papá, me parece que ese es un mensaje equivocado de su papá. Totalmente. Creo que sus estrategas de comunicación deben de pensarle mejor. Yo creo que los estrategas de Leti, totalmente erráticos durante todo este proceso. Ya hemos hablado en varios programas de cómo hay un aprovechado que les haga caso. Por otra parte, eso es importante, si les hace caso o no. Así es. Ahora, aquí el reto es doblemente difícil porque el candidato del PAN, en este caso que son los que va a ser es puro, en aquella elección era uno de los terceros que estaba peleando la designación del PRI. Entonces, aquí es un hándicap doblemente en contra y habla de lo importante que va a ser la labor de Melquiades para organizar esta unidad priista que se supone va a garantizar Yo creo que... Un dato así como referencia. Viene un exgobernador delegado, acaba de terminar un exgobernador de Durango delegado en Puebla, que es el caso de Ismael, y son datos nada más para... Interesante, ¿no? Así es. Porque... Coincidencia. Entonces, ahí, en aquel entonces, el actor, era el contador Ismael, el actor senador, es solo sacarlo y meter al alcalde de la capital de la ciudad. Es prácticamente... Pero el escenario... Es un escenario. Es muy parecido. Es un escenario que se puede extrapolar totalmente. No sé, me parece que... No es que estén retirados, pero Ismael no está participando abiertamente. Se sabe que está participando a través de otros candidatos. Lo mismo que con Leti. El tema de Adán. El tema de Adán. Ahora Benítez. Benítez. Lo ha dicho que... El mismo Ricardo Pacheco, que era prácticamente la carta fuerte de Don Abel, tiene simpatías también con el senador Hernández de Heras. Pero Don Abel, a todos los aspirantes, los descalificó. Sí, sí. Porque él primero lo puso en el centro de la palestra y luego después él mismo dijo que no estaba creciendo lo suficiente. Y aquí llama la atención eso, ¿no? Que este llamado a atención, esta corrección, viene del Sen del PRI. Maneó Fabio, mandó un peso completo y la intención es volver a reestructurar y la unidad prista. Y a recomponer el proceso. Y es que llega en un momento adecuado porque, le reitero, el día 29 sale la convocatoria. Sin embargo, de acuerdo a los usos y costumbres del partido, es evidente que al momento de que se publique la convocatoria, la decisión debe estar tomada. Estamos a 10 días de que eso suceda. Así es. El tiempo se agota. Y me parece que en este juego ya están metidas muchas piezas. Así es. Y luego nos estamos olvidando, no, no, no nos estamos olvidando, pero debemos de recuperar que hay otros escenarios que subyacen como las designaciones de ese partido a presidentes municipales. Así es, que se debe. Que son moneda de cambio, ¿no? Que es otro, es otro round de sombra que están dando, ¿no? Y va a ser en materia de otra mesa posteriormente. Sin embargo, lamento comentarles que nos están indicando que nuestro tiempo se ha agotado. Quiero agradecerle a Fernando y a Leo, por supuesto, y a ustedes por habernos acompañado. Nos saludamos, Dios mediante, la próxima edición. Gracias. 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 Gracias.